DJ Gozobo Ella es una aventura, tan solo un pasatiempo Con arrepentimiento sincero hoy vengo a pedirte perdón De rodillos te pido, te ruego, te digo Que le deses conmigo, que no te he olvidado Que te extrañen mis manos, que muero de ganas Vengo a verte a besar Y en la noche del tiempo gritando tu nombre Y me lleno de miedo al pesar que otro hombre Te estarás entregando tus besos, tu cuerpo Me quiero ni pensar De rodillas te pido Nelson Velasquez De rodillas te pido De rodillas te pido Nelson Velasquez ¿A dónde iré? Que pueda escaparme de este sueño hermoso Inigualable la forma de besarnos Ya me amas, ya te amo y quiero darte todo Bendito Dios, si hacemos mal tú puedes perdonarnos Los ríos de pasiones salen de mi pecho Y contribuyen mi pasión cuando te veo Tengo en mis manos a la hembra más bonita de este mundo Eres tú el amor que me llena de orgullo Ahí te siento aquí en mi piel Enamorada hasta en el alma A mí me pasa igual Mi mundo eres tú Otra historia no hace falta Ríos de pasiones salen de mi pecho Incontenible mi pasión cuando te veo Tengo en mis manos a la hembra más bonita de este mundo Eres tú el amor que me llena de orgullo De Caracas Presentamos al DJ Presentamos al DJ Kosovo El de los vallenatos romántico El de los vallenatos romántico Con Nelson Velasquez Con Nelson Velasquez La voz romántica del vallenato más conocida en el mundo La voz romántica del vallenato más conocida en el mundo El inquieto de Colombia Nelson Velasquez Con ustedes Kosovo DJ Kosovo DJ El auténtico poder de la frontera El auténtico poder de la frontera Le sobra clase Contigo soy el más afortunado de los hombres En su máxima expresión me enseñaste el amor Por primera vez sentí que en cada fibra de mí Se metía el amor perfecto Y venía de ti ¿A dónde iré? Que pueda escaparme de este sueño hermoso Inigualable la forma de besarnos Ya me amas, ya te amo y quiero darte todo Bendito Dios si hacemos mal tú puedes perdonarnos Ríos de pasiones Ríos de pasiones salen de mi pecho Inigualable mi pasión cuando te veo Tengo en mis manos a la hembra más bonita de este mundo Eres tú el amor que me llena de orgullo Ahí te siento aquí en mi piel Enamorada hasta en el alma A mí me pasa igual Mi mundo eres tú Otra historia no hace falta Ríos de pasiones salen de mi pecho Inigualable mi pasión cuando te veo Tengo en mis manos a la hembra más bonita de este mundo Eres tú el amor que me llena de orgullo Ríos de pasiones salen de mi pecho Inigualable mi pasión cuando te veo Tengo en mis manos a la hembra más bonita de este mundo Eres tú el amor que me llena de orgullo A quien le pido un beso cuando asome el día Tengo en mis manos a la hembra más bonita de este mundo